La Administración Aduanera de Honduras y la Dirección General de Aduanas de El Salvador a los obligados tributarios, usuarios contribuyentes, auxiliares de la función pública, aduanera bajo la modalidad de transportista de carga terrestre y población en general, comunica lo siguiente, que las recientes lluvias que azotan la zona occidental del país han ocasionado daños en la infraestructura vial provocando un desborde sobre el río Marchala, cortando parte de la carretera a la altura de la aldea Santa Rita o Cotepeque. Sobre la ruta vial CA4, jurisdicción de Honduras, siendo la única carretera que conduce a la aduana El Poi, fronteriza con la hermana República de El Salvador. Debido a la afectación, se ha interrumpido el paso por el desborde ocasionado por una grieta sobre la carretera, quedando inhabilitado el acceso vial para los medios de transporte de carga pesada y liviana, por lo que se cierra indefinidamente la aduana El Poi. Los pronósticos climáticos avisan que continuarán las lluvias en la zona. Exhortamos a los transportistas de carga pesada, turistas y población en general evitar transitar por el tramo vial afectado para resguardar su integridad y su vida. Agradecemos su comprensión por cualquier atraso, demora e inconveniente suscitado. Les invitamos a estar pendientes de los canales oficiales de información de aduanas Honduras y la Dirección General de Aduanas de El Salvador.